El sábado 7 de noviembre del año del Señor 2020, recuerden que noviembre es el mes que pedimos por nuestros fieles difuntos y hoy tenemos una alegría que hoy tendremos las confirmaciones en la parroquia, hoy a las 3 de la tarde y mañana domingo a las 4 de la tarde, alrededor de 200 jóvenes y adultos se han confirmado por el obispo auxiliar del arquidiócesis de Galveston Justo, nuestro obispo George Schultz. El mañana domingo las misas regulares de 4 y 6 de la tarde serán en el salón Monte Carmelo porque a las 4 serán las confirmaciones en la iglesia. Queremos darles a todas las posibilidades de ir a misa. El Evangelio está tomado de San Lucas capítulo 16, versículo del 9 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, con el dinero tan lleno de injusticias, cánense amigos que cuando ustedes mueran lo reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas también es fiel en las grandes. El que es infiel en las cosas pequeñas también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quiénes confiará en los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quiénes confiará en lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden servir a Dios y al dinero. Al oír todas esas cosas, los fariseos que son amantes del dinero se burlaban de Jesús, pero les dijo, ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones y lo que es muy estimable para los hombres es detestable para Dios. Palabra del Señor. Hoy es la continuación del evangelio de ayer de aquel criado dishonesto, que el maestro le dice dame cuentas porque eres dishonesto, y él hace trampa, ¿se recuerdan? Y el evangelio continúa, ¿no? Con ese dinero tan lleno de injusticias gana ese dinero. Lo decía una cosa dura, San Juan Crisóstomo, hace mil setecientos años, decía que el dinero, los ricos o son rateros o son hijos de los rateros. Y San Felipe Neri decía que el dinero es el estiércol del diablo. Todos nos queremos ensuciar con ese estiércol y no nos da. No se ha llegado a veces hasta con el dinero, antiguamente hasta con la boca, cuando se metía el dedo en la boca para contar el dinero, eso es una suciedad a final de cuentas. Ahora, Jesús nos invita a hacer una decisión a alguien que queremos servir a Dios o al dinero, a final de cuentas, porque lo que es estimable para los hombres es detestable para Dios. El dinero es un instrumento al servicio de todos. No es un instrumento para dominar, sino el servicio. Es una cosa, es un objeto. Por ejemplo, las personas no pueden emigrar de un lugar a otro, pero el dinero sí. Y las personas son más importantes que el dinero. Ahora, Jesús nos invita a esto, a ser fieles. Y pone ese contraste entre ser fiel e infiel, ser leal, ser con devoción al Señor, decidirse por Él. Ahora, todo lo que tenemos es de Él. Todo, nada es nuestro. Vinimos con nada y nos vamos a ir sin nada. Por eso tenemos que decir, somos administradores, ¿no? Somos administradores de los bienes del Señor, porque no somos dueños de nada. Y como somos administradores, tenemos que dar cuenta de lo que el Señor nos ha dado. Tenemos que ser buenos. Y eso significa ser fiel. No como veíamos ayer aquel administrador astuto que fue infiel, que pensó en sus propias cosas y no pensó en el bien del que lo contrató, que le daba, le dio trabajo, le daba comida, le daba el salario. Nosotros a veces somos injustos con el Señor. Somos infieles. Y nuestra dedicación al Señor, nuestra fidelidad debe ser en todo momento y en todas las cosas, siempre. Me viene a la mente del libro de Josué, cuando Josué, antes de que atravesaran el río Jordán, en el capítulo 24, Josué dice, yo y mi familia decidimos servir a Yahvé. ¿Ustedes por quién deciden? Creo que también nosotros debiéramos decidir a quién queremos servir, siempre. Podemos decir con nuestros labios que queremos servir a Yahvé, a Dios, a nuestro Padre, pero con nuestra conducta, con nuestras obras, con nuestras palabras, con nuestras acciones o con lo que dejamos de hacer, estamos sirviendo a alguien más. Estamos en el mundo, ciertamente estamos dinero para poder vivir, pero ¿cuántas veces hemos hecho el dinero una idolatría? Puedes a pensar. El ídolo del dinero que nos destruye a tantos. El dinero hay que, ciertamente, que no hay que malgastarlo, hay que usarlo para el bien de los demás, al final de cuentas. Vivir en la mente la madre Teresa de Calcuta, que por sus manos pasaron millones y millones de dólares para hacer el bien de los demás. ¿Y ella qué tenía? Un par de hábitos, unos huaraches viejos, no tenía más. Esa es, al final de cuentas, la fidelidad. El dinero, tarde que temprano, nos ahorca. Nos ahorca. Y nos hace infelices, porque nunca vamos a tener todo el dinero que quisiéramos, ni vamos a ser lo rico que quisiéramos. Vengas a pensar. Las personas más ricas del planeta siguen haciendo más dinero, siguen explotando más. ¿Por qué? Acuérdense. Y luego la crítica final del Evangelio es, ¿no? Los fariseos crean amantes del dinero. Muy religiosos, muy buenas gentes, pero al final de cuentas, amantes del dinero. Sea amante del Señor. Dale tu corazón al Señor. Hoy es sábado, entonces rezamos la hora. Rezamos la cuestión espiritual, el Ave María, y terminamos. Y por favor, comparte este video con todos y pone like, me dijeron. Aquí en la diosa es que pone like, ¿no? Like, cuando lo veas, like. Rezamos. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te adoro, te amo con todo mi corazón. Te deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, venid por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me hundo todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz, así sea. Te recuerdo misa, hoy, sábado de misa a las 7 de la noche en español, y mañana tenemos cuatro misas. Ocho y media y una de la tarde serán en la iglesia, y cuatro y seis por este domingo serán en el Salón Monte Carmelo. Pero hoy todos los domingos es en la iglesia, excepto este domingo porque hay confirmaciones en la iglesia. Dios te bendiga, este sábado. Amén.